Para mis géminis, mis gemelos que andaban ahí atropellados como que todavía la culebra y la gente los estaba viendo que haces que no haces porque son muy envidiados, aparte que ustedes pueden estar contentos por fuera y muy tristes por dentro pero eso te da una ventaja buena, viene un contrato, algo nuevo, algo que dices me late, no me late un ingreso, a lo mejor un poquito más de dinero, una ventaja para ti, muy buena, géminis en la cual la tienes que tomar yo sé lo que te digo, por muy poquito que sea la ventaja de un aumento en el trabajo o de estar mejor, tómala, no la dejes pasar así es que te va a ir muy bien, siendo muy intuitivo y saber, ahora sí que poquito a poquito se llena el jarrito, géminis